Bueno, como os he dicho antes, tenemos que coger la guitarra todos los días, aunque sea un rato pequeño. Si es más grande, mejor. Pero no interesa empezar con cosas difíciles, sino interesa empezar con unos ejercicios que calienten la mano. Entonces vamos a ver el punto uno de ejercicios, que lo podemos desglosar en dos, en escalas y arpegios. A su vez las escalas, os voy a explicar la cromática, que es la nueve de fortea, y la escala de sol mayor. Y en arpegios os voy a explicar la veintidós de fortea, y la veintitrés y la veintidós con fórmulas. No todos los alumnos tienen que hacer lo mismo. Algunos niños no tienen todavía explicada la escala cromática. Algunos, pues, de aquí han visto la veintitrés, pero no han visto la veintidós. O sea, que no es para todos. Otra cosa, los ejercicios son los que os van a hacer avanzar un montón. De manera que si durante el verano los hacéis con regularidad, cuando llegue septiembre estáis hechos unos fieras. Seguro, ¿eh? Y las lecciones que os pongas van a salir, y no os vais a creer lo bien que os van a salir. Porque hemos estado solucionando problemas con esto de los ejercicios. Entonces, aunque son un poco aburridos, por favor, hacedlos, que veréis luego el beneficio que tienen. Bien, pues la primera escala que vamos a practicar es la escala cromática. En el libro de Fortea es la lección 9. La escala cromática son todas las notas naturales y alteradas que tenemos en los cuatro primeros trastes. Fijaros en una cosa, aquí llego hasta el cuatro, aquí hasta el cuatro, aquí hasta el cuatro, pero aquí solamente hasta el tres. ¿Por qué? Pues mucho lo habréis adivinado, porque esta nota en el cuatro es sí, y sí lo tenemos aquí a raíz. Entonces, aquí con que lleguemos hasta el tres, y siete, y ya seguimos abajo a la ida. Vamos a llegar hasta el sol sostenido, y luego nos vamos a ir para atrás sin repetir. Y aquí, en el tres. Los alumnos de mano pequeña pueden usar cejilla. Yo lo estoy haciendo sin cejilla, porque quiero explicar una cosa ahora para los alumnos más avanzados. Es que quiero que lleguen hasta el traste doce. Y entonces, mejor que lo hagan sin cejilla para hacerlo. Una cosa que a los alumnos al principio, pues, no lo han hecho, no lo han trabajado mucho, es tocar las cuerdas graves con índice medio. Aquí, la escala la vamos a hacer apoyando. Pero claro, la sexta cuerda no podemos apoyar, porque no tenemos donde apoyar. Algunos no nos hacen así, no, eso no. Ahí apoyan en la tapa, no, no. Aquí la tengo que hacer sin apoyar. Algunos niños me van, me van a poner la mano así, la van rectificando conforme avanzan hasta el cuatro. No, tenemos que tenerla de primera bien puesta. De manera que podemos tocar aquí el cuatro así, ya la tenemos colocada, pues ya lo hacemos. Y entonces, intentamos no descolocarla de ahí. Bueno, me equivoco, ahí en una nota. Una cosa. Conforme vayamos ascendiendo, yendo hacia las cuerdas más agudas, la mano hace este movimiento. Y luego cuando ascendemos, hacemos este. Cuando llegamos aquí, nos repetimos, y enlazamos. Y vamos dejando ahora ascender los dedos puestos. Aquí nos repetimos. ¿De acuerdo? Bien. Otra cosa. Los alumnos ya, que les salga esto bien, y más avanzado, pueden cambiar digitaciones. Aquí he puesto yo las digitaciones, seis digitaciones que podemos hacer en las caras cromáticas. Índice medio, en la normal, pero también podemos hacer medio índice, empezando con el medio, con los que los cambios de cuerda, que a veces están así y a veces al revés, se van a cambiar. Índice anular, anular índice. Intentando que el sonido sea igual, en el índice y en el anular. Ya vamos viendo que el anular es el dedo que canta en la guitarra. Y al final se pone más fuerte que los otros. Si todavía no hemos llegado a ese punto, ahora es un momento bueno para irlo fortaleciendo. Por último, lo que más cuesta es hacernos con medio anular y anular medio, porque estos dos dedos tienen ahí como un tendón o algo, no sé, que están más unidos y cuesta más trabajar. Y lo mismo, igualar el sonido. Una cosa, para los alumnos más avanzados, podéis intentar hacer esta escala hasta el traste 12. Empieza igual. Todo esto está en el libro de Fortea. Y esto que viene ahora no está en el libro de Fortea. Estoy haciendo una cosa mal. Mira, cuando subimos, vamos a llevar este dedo de guía. Y ahora de guía. ¿Lo había entendido? Y ahora subimos, este dedo de guía. No me ha salido bien, ¿no, eh? Etcétera. Hay que tener mucho cuidado en no repetir el dedo. ¿Eh? Índice medio, índice medio, sin repetir. O índice anular, o el dedo que sea, sin repetir. Bueno, daros cuenta que combinando esto con estas digitaciones, tenemos cara cromática para todo el verano. Pero todavía la vamos a complicar un poco más cambiándole los ritmos. Os lo enseño ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!